...alcalde de Sacortitán de Méndez. El hecho habría ocurrido en la zona del continente. La Fiscalía inició de manera inmediata la investigación, realizando entre otros los siguientes años. Dictamen de necropsia, inspección y procesamiento del lugar del hecho, dictamen tradicional en materia de criminalística, dictamen de batística, entrevistas a testigos presenciales, dictamen médico para clasificación de lesiones y búsqueda de localización y análisis de líneas. En la investigación, la Fiscalía inició que el día 1 de junio de 2024, sobre carácter de Tercerrana a Estetec, a la altura de Puente Morelos, en el municipio de Sacortitán de Méndez, las ahora víctimas transitaban a la comunidad de Tuxtla, a bordo de una camioneta, cuando fueron interceptados por un grupo de personas, quienes, tras cerrarles el paso e impedir su circulación, se atendieron. Después, llegó al lugar otro grupo de personas, presuntamente encabezadas por el presidente municipal, Emiliano L., y su hermano, Vigilio L., arreglando también el director de seguridad pública municipal, Francisco L., acompañado de agentes de seguridad pública, su cargo. Los dos grupos de personas agredieron a las víctimas a golpes, utilizando armas de fuego, conducta encabezada principalmente, por Emiliano L., su hermano, y el secretario de seguridad pública de la defraída. La víctima, Ramón L., quien iba en la camioneta, trató de huir, por lo que fue perseguido por Emiliano L., y un grupo de personas, quienes provocaron su muerte. Después de los hechos, un grupo de policías, entre ellos, el director de seguridad pública, llevó a la víctima un hospital de seguridad, sin proporcionar mayores datos. La causa de muerte, fue choque polémico, secundario, atrónima de un torácico penetrante, derivada de la decisión producida, por proyectil, el director de la policía. El 18 de junio de 2024, la Fiscalía solicitó ordenar presión contra más de 30 personas, resulta responsable por los delitos de suicidio calificado, lesiones calificadas, engurrimiento, falsedad, el informe de la opción de la duridad, delitos cometidos en la administración y procuración de justicia, y en los ramos del poder público. Cabe precisar que la resolución judicial, respecto a la solicitud formulada, debe admitirse en un término de 24 horas.